Tenemos que dejarnos Así tiene que ser Debemos separarnos No me preguntes por qué Guarda bien estos retratos No los vayas a romper Por Dios ya no estés llorando Ya no me hagas padecer Más que no te quiera No es falta de amor Hoy solo nos queda Decirnos adiós Todo es por el bien De los dos Guarda bien estos retratos No los vayas a romper Por Dios ya no estés llorando Ya no me hagas padecer Más que no te quiera No es falta de amor Hoy solo nos queda Decirnos adiós Todo es por el bien De los dos Tenemos que dejarnos Así tiene que ser Debemos separarnos No me preguntes por qué Debemos separarnos No me preguntes por qué Decirnos para ti Subtitulado por Jnkoil Gracias.